Hola, ¿qué tal? Soy María del blog Capture One Trainer. Hoy estrenamos este canal de YouTube donde iré subiendo vídeos de Capture One, principalmente vídeos de edición de imagen. Para las guías completas del programa, os invito a visitar mi blog CaptureOneTrainer.com donde podréis encontrar un montón de contenido, tanto para personas que están empezando ahora a dar sus primeros pasos con Capture One, como para otras personas que ya llevan un tiempo utilizando el programa y buscan contenido un poco más técnico. Hoy para empezar os propongo el revelado de esta imagen, este sería el archivo final, el revelado que yo os propongo y este sería el archivo en RAW. Vamos a ver cuál es el proceso que seguimos para llegar desde este punto de partida hasta esta edición final y ya vais a ver que es muy sencillo. Os voy a dejar un momento con mi pantalla y nos vemos otra vez al final del vídeo. Antes de nada voy a restablecer los ajustes de esta imagen desde este botón de aquí arriba. Simplemente clicando este botón devolvemos la imagen a su estado original. Este es el archivo RAW. Antes de empezar a editar vamos a pensar qué problemas tenemos en esta imagen y cómo resolverlos. Por ejemplo, tenemos bastante rango dinámico, tenemos aquí unas altas luces y aquí unas sombras en las que nos falta bastante detalle. Por otra parte tenemos esta niebla por este lado de la imagen que está bastante bien pero de alguna manera nos oculta un poco los detalles de esos árboles del fondo. Vamos a intentar recuperar todo el detalle posible sin que quede un look artificial y vamos a ver cómo podemos añadir un poco de color a esta imagen para darle un poco de interés. En primer lugar, antes de tocar el color, a mí me gusta empezar por las herramientas de exposición que están en esta pestaña de aquí. Antes de comenzar a hacer los ajustes, yo siempre trabajo los ajustes por capas, aunque sea una capa que ocupe a toda la imagen, simplemente porque así puedo tener el control de la opacidad de los ajustes. Así que si me paso en cualquier tipo de herramienta puedo volver atrás de una manera muy sencilla bajando la opacidad de la capa. Así que antes de comenzar a hacer los ajustes sobre el fondo, simplemente voy a crear una capa nueva, desde aquí, aparece un desplegable, si mantenemos pulsado, y creo una capa llena. Esta capa yo la voy a tratar como si fuera mi fondo y voy a hacer todos mis ajustes básicos aquí. Para ser organizado, le vamos a dar un nombre a la capa, vamos a intentar siempre darle nombres a todas las capas y para no confundirla con el fondo que ya está aquí, la voy a llamar por ejemplo VG de Background. Es importante que tiene que ser una capa llena porque de esa manera se crea una máscara que no se ajusta a toda la imagen. Si le doy a la M, que es el atajo para mostrar y ocultar máscara, vemos que efectivamente los ajustes van a afectar a toda la imagen. Una vez ya creado mi nueva capa, ya puedo comenzar a trabajar con la imagen. Si vemos el histograma, está bastante bien, bastante centrado, es un buen punto de partida para trabajar. Voy a subirlo un pelín nada más. Algo por ahí, por ejemplo. Y vamos a ver cuál es el siguiente problema. Creo que lo más evidente es la falta de detalle en sombras y luces. Así que es lo primero que voy a tratar. Esto se hace desde la herramienta alto rango dinámico. Así que vamos a intentar recuperar todas las luces que podamos sin que quede demasiado artificial y de la misma manera con las sombras. Vamos a intentar recuperar toda la información posible. Veis que realmente podemos recuperar muchísima información, pero esto no merece la pena hacerlo puesto que no queda nada natural. Así que vamos a dejarlo más o menos por aquí. Ya tengo mucha más información, la imagen ha mejorado, pero una cosa que pasa cuando utilizamos la herramienta de alto rango dinámico es que se nos queda una imagen muy plana. Veis que el histograma se ha contraído bastante también, con lo cual esto nos indica que nos falta negro y nos falta blanco en la imagen. Ahora, para solucionar esto, podemos hacerlo de diferentes maneras. Podemos hacerlo con el deslizador de contraste, simplemente aumentando el contraste. En este caso, no lo voy a hacer así. Podemos hacerlo también desde los mismos deslizadores de la herramienta de alto rango dinámico de blancos. Veis que se modifica no solo la imagen, sino también el histograma, vamos añadiendo blancos o bajando los negros de esta manera. Tampoco lo voy a hacer así. Yo normalmente trabajo esto desde las curvas o los niveles. Las curvas son la herramienta más avanzada que tenemos, la que nos da una mayor flexibilidad, pero también es la más compleja de usar. Así que para que este vídeo lo podamos seguir todos, he pensado hacer este ajuste desde los niveles, que es una herramienta con la que también tenemos bastante flexibilidad y es más sencilla y más intuitiva de utilizar para empezar. Aquí la herramienta de niveles, que casualmente está justo debajo de la de alto rango dinámico, tenemos diferentes puntos que podemos mover. El punto de abajo a la izquierda representa el negro, así que si simplemente cojo y muevo este punto, veo que van subiendo los negros. Y en este caso, el de la derecha abajo, es el de los blancos. Así que si muevo este punto, vemos que vamos añadiendo blanco a la imagen. Y el ajuste más habitual es simplemente mover estos puntos hasta que empieza el histograma. Y vemos que esto en el histograma superior nos ocupa toda la imagen ahora. Hemos aumentado el contraste de esta manera. Muy sencillo. El punto del medio es el de los medios tonos. Podemos también mover los medios tonos, sobreexponerlos o subexponerlos. En este caso ni siquiera me voy a molestar. Simplemente voy a coger el blanco y el negro para que sea muy sencillo de ver. Y creo que algo por ahí estaría bien. Bien, ahora tenemos un histograma que ocupa toda la imagen, tenemos mucha información y mucho detalle en sombras y en luces. Creo que podría incluso recuperar un poco más de luces aquí. Es importante en todo este proceso ir viendo el antes y el después de la imagen global para no perder de vista el punto de partida del que veníamos. Así que desde aquí arriba, desde el botón restablecer, si lo mantengo pulsado junto con la tecla Alt, veo este es el antes y este es el después. Aquí ya tenemos una diferencia importante, pero vamos a seguir adelante. Ahora, el siguiente problema que tenemos que tratar es esta niebla que está bastante bien, da bastante ambiente a la imagen, pero a la vez nos falta bastante detalle aquí de este fondo de árboles. Para tratar este problema de la niebla hay una herramienta que es la claridad, que funciona muy bien. Está aquí. Vamos a subir la claridad simplemente para que veáis qué es lo que pasa. Voy a exagerarlo un poco y voy a hacer zoom sobre la imagen. Lo puedo hacer cogiendo la herramienta de la mano y haciendo doble clic. Vamos a ver el antes y el después solamente de esta herramienta. Veis que aquí tenemos una flecha igual que la que tenemos arriba y de la misma manera si mantenemos pulsado Alt y la flecha, vemos el antes de la herramienta y el después. Y veis que ha trabajado muy bien toda esta niebla y tenemos mucho más detalle en el fondo. Además, en la herramienta claridad tenemos diferentes métodos de claridad que afectan a la imagen de diferentes maneras. Para este tipo de niebla en mi experiencia la mejor manera de tratarlo es con la claridad en método intensidad pero podemos ir probando los diferentes métodos hasta que encontremos el que mejor le vaya a la imagen en cuestión. En realidad siempre acabo trabajando la mayoría de veces con el natural o con la intensidad. La intensidad muchas veces lo utilizo para paisaje porque además de afectar el contraste en los medios tonos que es lo que hace que esta niebla mejore el aspecto también nos añade un poquito de saturación lo cual a los paisajes nos suele venir bastante bien. Este valor lo he exagerado un poquito está demasiado pasado vamos a bajar un pelín vamos a dejarlo como por ahí vamos a ver el antes y el después de la herramienta veis que mejora bastante y nos crea además mucho volumen en la imagen como digo la claridad es el contraste en los medios tonos solamente por eso vemos que el contraste global no se ve muy afectado creo que esto es un buen punto de partida la imagen ha mejorado bastante vamos a volver a ver el antes y el después y una vez ya tenemos solucionado esto podemos empezar a trabajar con el color intentar darle un poquito de interés a esta imagen trabajando con el color para hacer esto lo vamos a hacer de una manera ordenada y lo voy a hacer sobre una nueva capa nunca voy a mezclar los ajustes de exposición con los de color y de esta manera vamos a tener más control sobre el global de la edición que estamos haciendo de la misma manera que he hecho antes voy a crear una nueva capa también llena la voy a llamar color me aseguro de que la máscara afecta toda la imagen efectivamente y una vez ya tengo esta capa creada me voy a las herramientas de color que están en esta pestaña de momento no voy a tocar el balance de blancos y lo que voy a hacer es trabajar el color con una herramienta que me gusta mucho que es el balance de color en el balance de color tenemos estas ruedas de color y con esto lo que vamos a conseguir es hacer una especie de split toning y crear un tinte específico que afecte a ciertas zonas de la imagen según sean sombras medios tonos o altas luces en esta herramienta hay un ajuste que funciona muy bien para un gran número de imágenes que es añadir un tinte frío en las sombras y un tinte cálido en las altas luces vamos a seleccionar en este caso puede ser cualquier tono frío yo en este caso voy a seleccionar un tono azulado de esta manera puedo seleccionar el tono y desde este deslizador de la izquierda voy subiendo la saturación de este tinte hasta quedarme con un resultado que me guste eso está bien pero lo que pasa es que ahora tenemos una dominante muy fría en la imagen para ello vamos a venir a la rueda de color de las altas luces vamos a seleccionar justo el opuesto en la rueda de color en este caso sería este amarillo y vamos a ir subiendo esta saturación del tinte hasta encontrar un resultado que nos guste creo que esto está bastante en su sitio ahora simplemente voy a aumentar un poco la saturación del global de la imagen esto se hace desde la herramienta de exposición donde está aquí también el slider de saturación vamos a aumentar un poco la saturación global creo que por aquí estamos bastante bien y ahora además creo que podría subir un pelín más la exposición del global de la imagen porque si la veo así se me ha quedado un poco oscura esto no lo voy a hacer desde la capa del color voy a volver a la capa del fondo donde tengo mis ajustes de exposición y simplemente voy a añadir un poquito más creo que con una décima es suficiente lo bueno de tener esos ajustes en diferentes capas es que si por ejemplo quisiera bajar un poco de contraste podría simplemente bajar la opacidad de este ajuste de la capa del fondo creo que aquí al 100% está bien o si me parece que me he pasado un poco con el ajuste de color puedo también bajar los ajustes de color de manera independiente vamos a ver otra vez el antes y el después para tener siempre en mente de donde venimos este es el antes este es el después vemos que la imagen ya ha mejorado bastante puede ser que sí que nos hayamos pasado un poco con el color no pasa nada es preferible siempre poner un poco más de ajuste de la cuenta y bajar opacidad para luego tener esa flexibilidad creo que más o menos por el 80% estamos bien ya casi hemos terminado solo nos falta añadir un viñeteado a mí me gusta mucho añadir viñeteado sobre todo a las imágenes de paisaje porque me parece que aportan mucho volumen y profundidad a la imagen esto lo podríamos hacer desde la capa del fondo con la herramienta viñeteado simplemente si vamos hacia la izquierda tenemos un valor negativo en negro o hacia la derecha en blanco que no nos va a interesar en este caso en este caso yo lo que voy a hacer es hacerlo sobre una nueva capa porque de esta manera puedo tener más flexibilidad y más control sobre ese viñeteado que estoy creando así que voy a crear una nueva capa desde el panel de capas en este caso sí que la voy a crear vacía porque voy a crear yo mi propia máscara para crear mi propio viñeteado antes de nada lo voy a llamar viñeteado y una vez tengo ya creada mi capa vamos a darle a la M nos aseguramos de que no hay ninguna máscara ya creada vamos a crear nosotros nuestra propia máscara en este caso aquí tenemos los pinceles voy a coger el degradador radial está justo aquí simplemente voy a crear ese degradador radial sobre la imagen lo voy a colocar más o menos al centro con el círculo interior puedo cambiar el nivel de degradado de ese viñeteado y puedo también trabajar de esta manera para hacerlo más grande o más pequeño conforme necesite es bastante útil para crear este tipo de máscaras utilizar esta opción que nos deja un poquito más de margen para trabajar con esta máscara si cojo el círculo exterior del todo puedo agrandarlo o hacerlo más pequeño creo que por ahí estamos bien voy a volver a darle a la M para dejar de visualizar la máscara y ver que está pasando ahí debajo y para dejar de ver los controles del degradador radial puedo cambiar la herramienta por ejemplo a la mano o a la flecha una vez ya tengo mi máscara creada es lo más sencillo del mundo simplemente me vengo a la herramienta de exposición bajo un par de décimas puedo bajar también un poco de brillo algo por ahí creo que incluso se puede bajar una décima más y creo que ya lo tendríamos vamos a ver el antes y el después solamente de esta capa eso se hace deseleccionando y volviendo a seleccionar la capa vemos que esta parte de la esquina inferior izquierda se queda un poquito oscura así que vamos a volver a nuestros ajustes de la máscara radial y vamos a intentar hacer un poquito más grande esta parte de la máscara para que no afecte tanto a esa zona de la imagen algo por ahí voy a cambiar de herramienta de nuevo y este sería el resultado final podríamos también bajar un poquito la opacidad del viñeteado creo que por ahí estamos bien este es el resultado final del revelado podemos volver a compararlo con el antes simplemente desde la herramienta restablecer aquí arriba este es el antes y este sería el resultado final de la imagen hasta aquí la edición de hoy espero que os haya parecido interesante si queréis ver más contenidos de este tipo podéis suscribiros al canal de youtube o suscribiros al blog Capture One Trainer donde además podréis encontrar diferentes explicaciones de las herramientas que hemos utilizado hoy nos vemos a la próxima chao